Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flor. Esto es Supernova Tarot. Vamos a sacar lo que es la carta día para el día de hoy. Miércoles 13 de marzo. Vamos a ver qué nos quieren decir los campanos hoy. Con mazo Rider White. Perfecto. Vamos a ver. Bien. El mago. Carta día, el mago. Bellísima carta. Miren lo que es. Bueno, ¿qué nos dice esta carta? Dispones de todo lo que necesitas para conseguir tus objetivos. ¿Sí? Esta persona tiene todo. Todo en la mesa. ¿Sí? Tiene todo preparado. Para disponer. Para hacer. Para que se haga a su voluntad. ¿Sí? Es la carta del trabajo por excelencia. ¿Sí? Donde tus recursos, la labia, la capacidad de convicción, te van a permitir lograr lo que necesitas. ¿Sí? Donde hay iniciativa, visión a futuro. Mucha habilidad para seducir. ¿Sí? Trabaja con... Trabaja en lo que es tema de relación. ¿Sí? Es una persona que trabaja en la relación con capacidad de amar. ¿Bien? Consejo del tarot. Todo lo podés. ¿Sí? Todo. Todo podés superarlo. Podés salir adelante. Tenés fe en vos y en la magia. Así que, bueno, es una carta súper positiva. Súper. Así que, lo tomo para mí. Me siento muy identificada. Y, bueno, te deseo que tengas un excelente día. Te mando un beso grande. Hasta luego. Tato. Gracias.